Miren lo que les digo, aquí el técnico que viene que tiene que jugar bien y clasificar a los tabonados. Y después de eso, ya sabe que tiene que pelear títulos. Mira, te digo que nosotros somos tan bacanos, que nosotros no le ponemos títulos, porque en otras partes, es el que viene, campeón. Nosotros aquí decidimos que el equipo juegue bien. Y si juega bien, normalmente tiene que clasificar. Ah bueno, yo vengo en 93, estoy con Julio, no tengo problema. Después viene en 94, sigue Julio. Después Julio se baja. Julio termina ahí y arranca. No 25. Pisi. Yo estaba contento aquí, yo dije que estaba contento aquí. Estoy bacano. No, que mucho voy. Sorpresa. Hey mono, que hay una oferta. Listo. Si me quieren vender, me voy. Yo no me quiero ir. Pero si me quieren vender, me voy. No, que el contrato. Tiene que ser mayor que lo que me gano aquí en Junior. Yo creo que en Junior gano bien. Y estoy contento. O si no, no me voy. No, llegamos a un acuerdo. Pum, pum, pum. Arranco. De Buenos Aires, allá a Newell. A Rosario. A Rosario. Tres o cuatro horas en carro. Me voy en carro. Ya habíamos arreglado todo. Arreglo. El 8%. Tienen que tirar adelante. Ojo. Un adelanto del contrato. Adelante. Si no hay, no hay firma, no hay una ****. Llegamos, hacemos presentación y todo, con camiseta en Julio y todo. Claro, y voy a presentación con el aficionado, todo lindo. Llegamos a la reunión del billeto. Del billeto. Del billeto. Comimos y todo y luego aquí. Era en la noche. Pues el viaje era largo. Claro. ¿Y? ¿Dónde está el maíz? Pura alegría. Pura risita. ¿Dónde está el maíz? Que no lo veo. No. No, que Scoponi era un arquero que tenían ellos. Lo habían vendido para... Para México. Para México. Y que el pibe tenía que esperar que le pagaran al club para que me iban a pagar. Y yo, ¿qué? ¿Yo qué tengo que ver con esa ****? Ey, yo no tengo que ver con el coponi ni que tengo que ver con una ****. Nosotros no llegamos a un acuerdo. Llegándome a mis billetes. No, que hay que esperar. Yo no espero ni a mi mamá. Ni a mi papá lo espero yo. Voy a esperar yo una **** de estas. No, hombre. Sea en serio. No, que... Ya le dije, ya. ¿Dónde está el carro que me trajo? Las mismas cuatro horas para atrás. De una. De una para bueno saber. Entonces, porque el pase era el Junior. ¿Pero jugó? ¿Después siguió jugando el Junior o no? Sí, sí. Yo me vengo para acá. Estoy iniciando el 95. Y quedé campeón con el Junior. Claro. Ey. Cuando yo llego de allá. Que se formó el ****. No, que el pibe se vino. Bueno, ahora sí no me pagaron. Fijo de **** de esta hora. No le cumplieron. No me van a pagar este **** de **** de ahora. Ya yo no estoy para esa vaina que me están amagando. Tengo treinta y pico de años, hermano. Llego aquí al Junior. No, que hay un equipo nuevo. Nuevo. ¿Y yo qué tengo que ver con él? Yo qué tengo que ver con él. Pedro Salcedo era el presidente en esa época. Bueno, yo digo. Bueno. Me presento. Pisi. Y el otro. El cuerpo es tu cuerpo. No. Y me dicen. No había ido con Mesaña. Ahí. Al provecho. No, que usted no está en los planes. ¿Quién te dijo? Ah. Pedro Salcedo. No, el cuerpo técnico. El mismo Pisi. No, yo. ¿Que qué? No sé. Yo vengo a entrenar porque yo soy de Junior. Por eso vengo. Si no, no viniera. A mí me dio el presidente que viniera a entrenar. ¿Sí? Sí. ¿Listo? Ah, bueno. No, no. ¿Listo? ¿Puedo entrenar? Sí. Si usted me dice que no, yo me voy. Perfecto. No, no. Sigue entrenando. Ya yo sabía a dónde me iba. Un equipo me había llamado aquí en Colombia. Sí. Nacional. No, el Cali. El Cali. Humberto Aria. Me había llamado. Oiga, Carlos. ¿Qué pasa? Que por ahí oigo que en el Junior no lo quieren. No, no, no. Estamos hablando aquí. El técnico parece que no me quiere. Le dije yo. Pero no se preocupe. Yo voy a tener una reunión con el presidente. Si me dice que no, yo lo llamo a usted y arranco para el Cali. Así. Pero nadie sabía. El que sabía era yo. ¡Eh! Peyuco, Pedro Salcedo, se me presentó en la casa. Joda, mono, que hay un malentendido. ¿Malentendido de qué? Hey, Peyuco, tú eres el presidente del equipo. ¿Voy a continuar en el equipo o me voy? No, si para eso vengo aquí, para hablar con usted. Vamos a arreglar el contrato. Vamos a arreglar el contrato. Sí, sí, eso está arreglado. Usted sabe cuánto me dan yo. Tengo que aumentar el porcentaje que le aumentan a uno. Eso es sencillo, eso es fácil. Yo quedé campeón con Junior, no. Y quedé sus campeones. Me eliminaron en la semifinal de la Copa Libertadores. Yo cobro es por rendimiento. Yo no cobro porque tengo el pelo amarillo. Es así. El real contrato es así. Entonces, usted analice si el rendimiento mío es bueno o es malo. El pibe vino al Junior, quedó campeón y llegó a la semifinal de la Copa Libertadores y la perdió en penalti. Y en rendimiento. ¿Estoy en la Selección Colombia? Sí. Ah, bueno. También tienen que meterlo. Porque soy jugador de Selección Colombia, tengo que cobrar más. Eso es lo que hacía yo. Yo no me ponía muy quieta. Ay, que nada. ¿Y lo arreglaron? No. Bueno, listo, mono. No se preocupe. No, preocupe no. Que yo necesito entrenar. Porque yo tengo que ir a la Selección Colombiana. ¿Sigo en el equipo o no? Listo, siga, vaya a entrenar. Me mando a entrenar. Eso no se sabía. Eso no se sabía. O sea, te supo que le era que lo iba a vender, pero que el Pici haya dicho que no, que no está en los plazos. O sea, era el Pici entonces el que no lo quería realmente. No, no se cuándo llegaron. Por eso me querían volar a la cabeza. Me querían volar a la cabeza. Me querían puro pelado. Me querían volar a la cabeza. Ay, no lo digas. Y cuando llegué, ¿qué? Me metió la lengua en el ****. Y después, pero nunca. Y ya después cuando empieza a jugar bien, ¿ya? ¿Para sacarlo? No, no, no. Es que me va a sacar. No sé que fue campeón. La única y el mismo campeonato que ganó. ¿Que me va a sacar? Oye, Carlos, hay una anécdota también que a veces, por ejemplo, el Pici iba a meter un volante de marca. El volante de marca, si estamos jugando bien. Claro. Claro. No, yo era así. Es que yo era así. ¿Y iba a meter el cambio? No, aguártalo. Si, si estamos sabrosos. No estamos sabrosos. Si estamos jugando bacano. Y la gente, no es la gente como está. Porque aquí la gente era... Pon, pon, y pon, y pon, y pon, y pon. Aquí la gente. No joda con ese equipo. No joda. Mi hermano, ese higueputa equipo, la gente lo quería. ¿Todavía? ¿Por qué? Entra bien. Así que... En el 95 también hice un gol cruce al partido. Ah. Contra el Quindío. Contra el Quindío. Ajá. Teníamos quieto al ojo. No, y llegaba, y llegaba. Teníamos, teníamos que ganar un ligado. Pero, y el partido para allá. No, no. Llega, llega, llega. No entraba. No entraba. ¿Y a quién me tocó a mí? De cabeza. ¿Entendés, güey? Y así, güey. Los resultados con ellos fueron positivos. No. Y la gente, hijueputa. Yo no... A mí no se movía esa gente. ¿La principal frustración durante su paso por Juniors fue la Libertadores, no? No. No. Hijo de puta, por un penalti. Ey, por un penalti. Ey, mi llave, un penalti, marica. Viene el gordo valenciano. Pum. Viene Alesi. Pum. Viene el pibe. Pum. Viene el careperro. Pum. ¿Quién falta? El que mejor cobraba de todos. Héctor Gerardo Méndez. Por eso se queda de último. Porque el profe dice, ajá. Y ahora, penalti. Todo el mundo enseguida. Puta, puta. Todo el mundo a sus manos. Entonces, ¿qué? ¿Quién va de primero? ¿Ah? El gordo dijo, voy. Y todo el mundo fue cogiendo su posición. Porque todos pateamos. Cinco que no pelábamos. Y habían pateado contra Colo Colo. No, y no habíamos pelado. Y... Vamos a dejar esto. Héctor dijo, voy de último. Un poco. Héctor era seguro. Yo no me acuerdo que Héctor había votado un penalti. Y él pateaba en el Pereira. En todo. En Bucaramanga. Y aquí también pateaba. No se pasa que aquí cuando dio el gol. No, el gol tiene que haga un goleador. Pero él le dio, vea. Oiga, es cierto que usted se molestó con Mackenzie. Porque el penal, antes de Méndez, fue el de Mackenzie. Y Mackenzie pateó el penal. Y se lo celebró, mierda. Perrateando a los argentinos. Es que de ahí viene el problema. Nosotros estamos pateando cada uno. Pum, pum, pum. Viene José y tapa el tercero. ¡Prim! Cuando José tapa el tercero. Le digo yo a Lucho. Lucho, campeón. Lucho, pasamos. Le dije yo, Lucho, pasamos. Cuando José tapa el tercero. Pasamos, hijueputa. Viene el careperro. ¡Pum! Porque el careperro no pelaba nunca. Pero el hijueputa mete el gol. ¡Mire! Y como él fue burlón toda su hijueputa vida. ¡El hijueputa! Entonces tú sabes que los dos equipos están ahí en el centro. Empezó él y Cassiani a burlarse de los argentinos. Pero no fue con Chila a ver la vaina madre. No, si Chila estaba allá. Fueron con los grandotes esos. Cuando venían ya. Cuando llegaron aquí. Todos los dos equipos estaban en el centro. ¡Pim, pim, pim! Vaya usted, vaya usted, pim! Cuando él mete el gol, el principio a burlarse de los otros. ¡Ah! Y tú sabes que esos manes eran grandotes. Es de Santona, que era un base central. Todo eso, hijueputa. Se le vinieron. El negro Gómez. Se le vinieron encima. Cuando yo veo la vaina que se le vienen para encima. El chiquitito y el negro. Y Lucho y todo el mundo. ¡No! ¿Qué es la mierda? ¡Ay, hueputa! Todo el mundo empezamos a tirar trompadas. ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué tal tío? Y yo, joda, pero Carré, pero tú también eres la mierda. Joda, joda. Y empezamos a defendernos. Ahí se forma el b****. Porque esto también se mete. ¡Pi, pi, piñarra! Se completó. El equipo se concentra. ¡Pi, pi, pi! ¡Listo! Va Héctor. Cuando Héctor va de ahí, después de la pelotera. Después de la pelotera. La tiró para afuera. La tiró para afuera. La tiró para afuera. ¡Pum! Cuando vea, yo dije, hijueputa. ¡Qué b****, hijueputa! Pero fue por esa b****. Sí, ya después, ya lo... El de Rona ya lo bota. Pegué en el palo, pero el propio era ese. ¡Eh! ¡Hombre, ya! ¡Ya! ¡Ya! Pasábamos. Yo no lo de la pelota, no recuerdo si se fue la luna en Barranquilla. ¿Entiendes? No, así fue la pelotera. No, y después de eso. ¿Quién iba a patear penaltis? Nadie. ¿Después de eso? ¿Del quinto? Empezó el... No hizo el desánimo. Nadie quería. ¡No! Nadie le decía el profesor. ¡Ay! ¿Quién? O sea, Ronald Welke se animó. Lo demás. Pache con un piso. Pache. Sí, Pache nunca pateaba esa b****. Ahí a Pache le dijeron. ¡Pache! ¡Ay! 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 Y a Lucho le dijeron. ¡Ay! ¡Ay! ¿Quiere que mi mamá se me muera hoy una noche? Y entonces yo le... Rona había pateado penaltis. Rona pateaba penaltis. Le digo yo a Rona. Bueno, papá. No es p***. Aquí no me vengas a inventar que vas a colocar esa b****. Aquí cierre esa b**** y mete un bojazo. ¿Qué abuelo qué hizo? Él mete el bojazo y pega en el palo. ¡Pegó el palo! ¡No! Y le pegó en el palo. Ahí fuera. Yo dije, ¡hue p***! Porque si no, ¡hue p***! ¿Con Alan nunca jugó en el Junior? No. ¿Qué tal era jugar con Ronald como hermano, tenerlo de compañero? No, bien. No, va. Bacano. Porque yo jugué con el D. Con Alan no jugué en ningún equipo, pero con Ronald cuando llegó aquí a Junior, no, va. Quedamos campeones y todo. Bacano. Eso hubo una gran experiencia. Que Ronald era la entítesis del pibe. El pibe de clase. Ronald no era malo. Pero en el Junior ya cuando llegó ya estaba en un plan de meterlo. No, claro, claro, claro. Pero no era mal jugador. No. Él era, él era técnico. Pero era fuerte cuando vino. Ay sí, cuando vino aquí yo le decía también. Aquí ya sabes lo que tienes que hacer. Papayuca y entrega aquí. No venga venía a mariquear porque te quitan una pelota por ahí y después va a ser problema. Entonces él hacía la segura, él metía un planchito y recuperaba y entregaba. Y no tenía ningún privilegio tampoco. No, privilegio aquí. ¿Sabes qué hay privilegio aquí? Jugar bien y ganar. Aquí no se salva ni el puta. Aquí en Barranquilla. Salva ni el puta. Aquí tiene que jugar bien. Aquí tiene que jugar bien. Aquí la gente sabe de esa vaina. Aquí han llegado jugadores. Y fue puta. Cuando yo lo veo y fue puta con la camiseta del Junior. Puta. Para venir uno a Junior. No joda, tenía que ser un jugador de clase, hermano. Oye, en Santa Marta nunca hubo celos de los Inchias del Junior por ser usted, por estar en el Junior, por hablar de Junior, por ser campeón con el Junior. No, porque yo no soy el único que jugó en Junior. Ay, a todos, como dice Carlos Vives en una canción, el sueño de todo jugador tamario jugó en el Junior. Sí, en todos los costeños. En todos los costeños. ¿Dónde queremos jugar? Yo no sé si Junior es el equipo más grande de nosotros. Nosotros jugamos en Unión, jugamos en Cartagena, jugamos en Rival, pero nosotros queremos jugar aquí si eres el equipo más grande. Y si uno juega bien y si queda campeón. ¡Eh, che! Te adoptan. A mí me adoptaron aquí. Y en Santa Marta igual está lo del Clásico y tal, pero a la hora de jugar. No, ya no hay Clásico, no hay una **** si el Unión está en la B. Pero cuando había el Clásico, la gente era el Clásico cuando jugaba contra el Junior con el Unión, pero de todas formas siempre la hace fuerza el Junior que está en la final. Igual aquí con el Unión. No, sí, es la misma vaina. Ranchaba aquí el acote con el Junior. Si está el Unión peleando, va con el Unión. Eso es así. Oye, pibes, cuando no estaba en el Junior, que jugaba en el Unión Magdalena y jugaba a los Clásicos, ¿cómo eran esos Clásicos? ¿Quién los marcó usted? Sangre y arena. Uy, me encontré aquí con Lucho, me encontré con Mario Colme, me encontré con Juan Carlos Abello. ¿Eh? ¿Aquí? Abello contó una historia que perdió con usted en un partido. En un partido allá en Santa Marta me metió una plancha ligue puta. ¡Claro! ¿Con Juanca? ¡No, no, no! ¡Claro! ¡Inplancha! ¡Ay, qué la ****! ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Hue puta! Pero nosotros somos, somos amigos, somos buenas ya. ¡Claro! ¡Hue puta! Nosotros también. Esche, claro, de una patada, jugaba bien era claro. Y acá, le gritaban cosas con el corte, como recuerda esos Clásicos Unión Magdalena jr. al Romelu, ¿no alcanzó a jugar? ¡Claro, claro! ¿Cómo era la vaina, eh? ¡No, la levantáamos! Que cuando uno llegaba ahí ya, era ya el campeón. El champion ya le echaba la gente encima. Aquí no comandé pelo amarillo ni una m******. ¡Union! ¡Tu papá! llegaban los jodas, todo el mundo encima ahí en el Romelio aquí mi hermano aquí todo el mundo tira para su equipo ¿quién le dio más pata en esos clásicos? en el clásico Pedro Blanco cuando yo jugué de millonario peleamos y nos expulsaron a los dos una vez yo, en 84 yo vine con millonario aquí pa 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 un par de planchas, me mandó Pedro Blanco yo le mandé una plancha, nos levantamos a trompar pum, expulsamos los dos, fuera me acuerdo de esa vez claro, del banco él jugó en la Unión, de la Unión se vino para acá claro, derecho e izquierdo y ya en su rol ya no como jugador, ya como técnico, como asistente como asesor, ya con Lucho Grau, ¿cómo fue? eso ya distinto, ¿no? ya a la época de futbolismo nosotros o yo personalmente digo que uno tiene la libertad de escoger amigos y Lucho está entre los amigos de uno nosotros en el Junior nos reímos bastante y después de eso anduvimos y ahora ya que estamos veteranos, ahora somos más amigos que antes y ese equipo arrancó bien, ese equipo fumaba firme, aquí no le ganaban nadie, nadie no, 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 si teníamos teníamos equipos sabrosos el visitante también se jugaba bien pero no había goles no metíamos goles nos faltaba algo nos faltaba algo y nos faltó algo ay, ¿por qué no fuimos? no entramos a la otagonal es así no, que yo me voy si yo soy exigente ¿por qué me fui? peleamos, el último partido que peleamos con el América yo apenas que viva chao porque es que hay que cumplir las vainas vamos a jugar bien y no vamos a clasificar vamos a darle un chance chance de qué no hay chance el primer partido contra el once caldas fue el pibe el pibe lo llamó el hijo vas a entrar sí así fue el cambio lo hizo usted así fue así fue y el Teo jugó en clase siempre yo veía a Teo jugaba contra nosotros jugaba en el Barranquilla vamos a jugar contra el Barranquilla pingol él y Vaca pingol pingol y mierda y le digo yo a Lucho Lucho y por qué no subimos estos par de hijos de puta ¿ves? ¿ah? bueno, es que esto no es así entonces ¿cómo es así de qué? ¿con qué hay que hablar para subir estos dos pelados ¿eh? no, que eso que hay un partido que hay una regla que lo es el Barranquilla mierda ¿cuál regla? si nosotros lo necesitamos nosotros no tenemos una m*** adelante no tenemos nada pero llegó el pino Jiménez ¿entienden oye? estamos no jodan nosotros pero siempre que jugamos nosotros gol y gol y gol no jodas mierda y me acuerdo un día a él le lo cogí ¿está acá pelado? chico ¿por qué no juega? tú llevas ¿cuántos ratos? me dice el pibe el profe me dice el profe yo llevo aquí no jodas siempre meto gole siempre goleador y llegan los técnicos este pelado y no me mete voy a concentración y no me meto con el traño me dijo él no joda yo no le dije nada yo digo bueno pero sigue trabajando sigue trabajando que la vaina está no joda el pepe cuando le digo a Luchín vamos a subir este pelado que este pelado nos va a dar la mano porque nosotros teníamos padillita y al cazar era lo que teníamos y el piojo no pero llegó después no llegó después no le metía gol ni a mi mamá fue puta ni a mi mamá le metía gol y yo decía no hombre no fue puta yo decía Lucho vamos a meter este pelado me no joda y a la vaca la vaca le decía yo no joda la vaca siempre metía gol y le decía ¿y por qué no subimos a vaca? no se puede por el reglamento que él está allá en la B que hay que esperar que un reglamento que no joda que el reglamento ni qué mierda cuando vengo empezamos a llevar a Teo una tarde me acuerdo contra el once calda creo que Alcázar se lesiona y ganó 3 a 0 sí claro Alcázar se lesiona y yo digo no joda aquí está hey pelado pila que va a entrar hijo de puta y la primera que coge con la flecha que es la primera que es el muñeco la paró así y la metió y entonces le digo yo a Lucho y ya ahora con qué manos vas a comer hijo de puta ¿cómo vamos a sacar a ti hijo de puta ahora? de ahí se fue el pelado ahí yo empecé el dejo de jugar un buen rato después ajá porque ¿qué hay que comer? pero ya ahí ¿por dónde se quedó? no ya ya de ahí se fue de ahí que no iba a sacar si él no era marica él más jugaba fútbol jugador de fútbol ¿y sacaría otro dinero de 50? no ya no no ya no ¿cómo fue esta uno aprende? no la jugada la jugada no fue penalti no fue puta me corto lo ¿qué te decía la gente? no nada profe profe tranquilo nosotros siempre nos respetamos pero el que respeto él hizo todo lo posible para no es puta no que respeto ni que hijo de puta no fue penal no pero no fue penal hermano si es penal hijo de puta cuántos penaltis no nos pitaron ay no nos va a pitar penalti contra la América perdiendo la clasificación te vas a echar cuenta una buena ¿se puede estar hablando otra vez después una Copa América nos encontramos en Brasil después hablamos y todo pero del tema no todo lo que pasa en la cancha habla en la cancha después no pasa nada pero ya tu vínculo ahora es con a través de Harland ¿no? con el Junior como hincha ¿no lo he visto más en el estadio o va camuflado no 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 he vuelto no he vuelto no he vuelto eso es como dices tú yo Harland es hijo de un primo y una prima y nos criamos en pescaíto él me dice tío como todos como todos los sobrinos ya ese es el vínculo que tengo con el Junior ya voy a veces necesito cualquier vaina voy allá pero es cierto usted lo representa claro claro yo lo guío yo lo guío ¿entiendes? y esa es la historia que tengo con Junior ¿entiendes? este bien que es che bacate joda yo viví tres años de fútbol aquí aquí hueputa Rafa pero Víctor el español no no muerto 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 su muerto me tune muerto 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 muerto